Un niño de aproximadamente tres años de edad, fue encontrado, extraviado la madrugada de este sábado, cerca de la estación del metro La Vida, de La. Fue poco antes de las cinco de la mañana cuando el niño fue visto solo, sobre la calle Juana Mateos, de la colonia Paulino Navarro, en la alcaldía de Cuauhtémoc. Los habitantes de la zona se despertaron al escuchar los servicios de emergencia y dijeron no conocer al menor. Mientras los paramédicos valoraban el estado de salud del niño, que vestía una chamarra roja, así como pantalón y zapatos negros, los policías solicitaron los vídeos de la Cámara de Videovigilancia para iniciar las primeras investigaciones. El niño fue llevado por policías del sector Asturias, a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes, en la agencia número 59, ay 9.